Factorizaremos. A ver, vemos por acá que se está repitiendo en todos los términos el x, ¿verdad? Listo, el x va a salir fuera, así que siempre con el menor exponente. A ver, acá es 4, 3 y acá 2, el menor es 2. Ahora en cuanto a los números, 70, 26, 24. A ver, un número que los divida a los 3, o sea, el número más grande que pueda dividirlos a los 3 sería 2 nada más, ¿verdad? 3 no, porque no los divide a los 26, o sea, 2 es el máximo que los divide a todos. Entonces ahora esto sale afuera. 2 por cuánto te sale 70? Por 35. Ahora ese x sale a 4. Si salió x a la 2, todavía queda x a la 2, porque acá no olvides que se suma 2 más 2, 4. Exponente sumas. Baja este más. 2 por cuánto para 26? Por 13. Acá es x a la 3, salió x a la 2, así que queda x a la 1, o sea, x nada más. Menos, ahora, 2 por cuánto para 24? 12. x a la 2 ya salió fuera, ¿verdad? Ya está. Dentro del paréntesis hay 3 términos y se le puede factorizar aplicando el método de aspa simple, porque es cuadrático, ¿verdad? O sea, tiene grado 2 acá y acá 1, así que. Dos números que multiplicado te de 35 sería 7 por 5, 35. A ver, que de 12 puede ser 6 por 2, 4 por 3. A ver, intentemos con 4 por 3. A ver, vamos a ver. En diagonal ahora, a ver, acá 7 por 3, 21. Y acá 5 por 4, 20. A ver, el 21 con el 20. Si sumas o si es que restas, no te va a dar 13, ¿verdad? Entonces, no. A ver, ¿qué pasa si cambiamos? Acá el 3 y acá el 4. A ver. 7 por 4 es 28. Y acá 5 por 3, 15. Allá, el 28 y el 15. Si sumas, no, pero si se restas, si se restas, si da 13, ¿verdad? Ya, hasta ahí está bien. Ahora, dos signos que multiplicado te de menos. Puede ser más por menos o menos por más. Como al medio aquí hay un más, conviene colocar el más al mayor. Acá era 28, acá es 15. ¿Cuál es mayor? El 28, ¿verdad? Así que acá va el más que estaba al medio. Y acá el menos, menos por más, menos. Ya está. Ahora, el x a la 2 sería x por x. Ahora, para comprobar que todo fue elegido bien, se multiplica en diagonal así. 7 por más 4 sería más 28 y acompaña su x. Ahora, 5 por menos 3 es menos 15, acompaña el x. Ahora, más 28 menos 15 sería más 13 con el x y listo. Salió lo que está al medio, entonces todo está perfecto. Ahora, esto baja. Ahora, de frente, 7x menos 3 y ahora la segunda fila sería 5x más 4. Listo. Ahora, esta sería la respuesta, esta sería la factorización. 6x menos 4. Ya, ya está. Ahora, vamos. Cebola. Ya, ya está. Ya, ya está.